Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dacheneco Show Aquí trayéndote otra reacción más En esta vuelta vamos a hacer la reacción de Anuel AA junto a su novia, su esposa Si, su esposa, porque todo el mundo está diciendo que ya son esposo Yailin la más viral A mi esto me sorprende, yo sé que esto salió hace un rato ya Preocupa más ver que tal cantó Yailin Que ya sabemos como canta Anuel Así que señores recuerden que voy a tener que modificar o pausar mucho por motivos de copyright Así que se lo digo a la gente nueva, vamos allá Yo estoy sorprendido ¿Qué? No puedo creer lo que acaba de decir Yailin, señores Para la gente de otro país Lo que acaba de decir Yailin Es una mala palabra pero súper fea Que se utiliza en República Dominicana Lo que Yailin acaba de decir en esta letra es tener relaciones a diario Pero de una manera súper vulgar y explícita Yo soy así, así nací, así crecí, yo no confío en cuero Por eso yo ando con sicario Que señores, pero se la tenía guardada Yailin esta canción con Anuel Señores, esto que yo estoy haciendo, pausando bastante también Es para explicarle la jerga de lo que ella dice para que ustedes lo puedan entender Cuando ella dice la palabra cuero Significa una mujer de la calle De esas mujeres que están en la calle Cobrando por, ya ustedes saben qué Ok señores Ahí Yailin lanzó una puya Ya ustedes saben a quién Señores De verdad que hay mucha gente que dice Que Yailin le hizo como algo a Anuel Pa' que Anuel se vea tan loco Como se ve con Yailin Pero de verdad a mí, no sé a ustedes Me sorprende que ellos hayan sacado una canción junto A mí me sorprende Quiero que me dejen en los comentarios Qué ustedes opinan de esta canción Pero sean honestos señores Qué opinan Si les gusta Si la encuentran mala la canción Ahí en los comentarios Y qué tal le metió Yailin Y qué tal le metió Anuel AA Ok, esto es una canción Pero recontra Súper explícita señores Una canción que Es caliente caliente Así que ya tu chave Voy a decir algo A favor de Yailin Y es que ella Está diciendo muchísimas malas palabras Vamos a ser honestos Que un Bad Bunny Un Anuel al principio Fueron los que inventaron Esto de hablar con mala palabra O sea Los Boris Empezaron a A cantar canciones Canciones explícitas Entonces Ahora viene Yailin Y dice mala palabra Y como es dominicana Todo el mundo la va a atacar Eso es doble moral Bueno señores Yo voy a ser honestos Yo nunca Yo nunca Nunca critico una canción Esta canción no está Señores Y si aquí hay gente Fanático de Anuel Y quiere dejar de seguirme Por esto que yo estoy diciendo Pero esta canción no está Esta canción Es demasiado vulgar Esta canción Quiero aclarar algo señor Y es que yo no estoy en contra De la relación de ellos dos Yo estoy hablando en este momento De la canción Que ellos acaban de lanzar Hubiese sido una canción Súper bonita Un reggaetón Súper chulo Que hable de ellos dos Una cosa bien hecha Pero Tuve esta mala palabra Pero o sea Ok Como Anuel le está metiendo La canción Quitando la 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 cuestión de la mala palabra Y todo eso Lo escucho un poco flojo Señores O sea No está mal Pero tampoco está súper bien Porque No lo escucho Como con ese ánimo A él En En la canción No 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 Señores De verdad Que Yo imagino que hay mucha gente Que va a criticar esta canción Y que va a comparar esta canción Con la que hizo Anuel Con Karol G No sé señores Pero no es por nada No lo digo por Yailin Pero Siento como que si la La carrera de Anuel Estuviera decayendo Eso es lo que siento yo Señores En verdad No entiendo No entiendo Y va a haber Mucha comparación Como digo Con esta canción Y con Karol G Con la canción Que sacó Anuel Al principio Con Karol G Va a haber mucha comparación Lo peor de todo es Que cuando viene a ver Yo estoy diciendo todo eso Y ahorita aparecen Muchísima gente Diciéndome de todo En los comentarios ¿Qué es lo que tú estás hablando? Eso está durísimo Tú lo que estás hablando Disparaste Tú lo que eres un hater Es que tú me gustas Cuando te lo chupo Tú disfrutas Ay mi madre ¿Qué acabo de escuchar? Señores Esto está demasiado Pero es demasiado caliente O sea Están 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 diciendo Cosas que O sea Se pasaron ahí Papi sabes que yo soy tu puta Te gustan del barrio Te gustan corruptos ¿Pende? Y pásame el humo Boca a boca El chapo sigue preso Y todavía se vende coca Mami Señores Esta canción Lamentablemente Lamentablemente Voy a tener que decir algo Yailene Debió lucir en esta canción Claro Lucir Lucir y representar República Dominicana Lo que acaba de hacer ella Es un Un total desastre Porque deja mal En primer lugar Deja mal la bandera De República Dominicana Y deja mal A las mujeres De República Dominicana Es más Me van a disculpar Mucha gente Pero la reacción La voy a dejar hasta aquí Porque La canción va a seguir Igualita Y si pierdo Gente ahorita De Anuel Que yo tenga en el canal O algo Lo perdí Pero la voy a subir así mismo Pero voy a seguir opinando Con esto ahora Yailene Está dejando mal A las mujeres De República Dominicana Con esto Ella debió agarrar Una canción comercial Y decirle Mira Anuel O mi amor O lo que sea Vamos a hacer una canción Bien comercial Bien dura Tipo Nati Natasha Una canción Bien dura Para dejar en alto A las femeninas De República Dominicana Y que el mundo vea Que hay talento Porque eso era lo que Ella tenía que hacer Demostrar Porque al estar Anuel Al lado de ella La canción La iban a ver muchísimo Entonces Si ella hubiese Hecho una canción Súper dura Dejaba Dejaba súper bien A la gente De República Dominicana Al movimiento femenino Pero señores Miren Para terminar Tú puedes ser De un barrio De un sitio humilde También puede hablar En una canción Cosas explícitas Pero con altura Mi gente Miren Esta canción Dejó mal Al movimiento femenino De República Dominicana El que quiera Se suscribe Y dejen su like Y esto es Dash en el Code Show